Vale chicos, he intentado grabar antes, pero me iba super lag He volvido a intentar, pero me sigue yendo lag cuando quise grabar Vale chicos, pues lo que vamos a hacer, pues ya como va un poquillo doble Pues chicos, vamos a intentar pasarnos esto, porque me va... Es que me va también lag ahora, pero me va un poquillo menos, sí Porque no he querido grabar, o sea, esto porque quedaría fatal que me vaya super lag Y ahora me va otra vez lag, pero esta vez me va un poquillo menos Bueno chicos, como va doble... Vale chicos, creo que no me lo haría pasar en la vida, es que no me lo haría pasar en la vida chicos Es que ya se me han pasado dos personitas Chicos, me reto a mí misma a ser la primera persona, que yo creo O sea, estar como la mayor parte en primera persona, no estar todo el rato en primera persona Vale, estoy otra vez con la misma invitada del otro vídeo, no el de Piggy, sino otro vídeo que estoy con la invitada otra vez especial ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco mejor, porque ya quizá de primera persona, porque yo no sé mucho, mucho Bueno, venga, vamos Dios, esto es difícil Vamos Esto es difícil estar en primera persona y pues también estar así Esto ya está de primera persona Yo, 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 es que he dicho de que la mayor parte, la mayor parte, no todo el rato en primera persona, pero Un poquito en primera persona, o sea, un poquito, no todo el rato Pero es que me va a superlar chicos Ah, aquí ha muerto todo el mundo, es el mayor fallo de todo el mundo, ya, ya veo Araceli me se escucha porque es que en el anterior vídeo no se escuchaba nada Vale, en el anterior vídeo es verdad que pues no se le escuchaba nada a la pobre Y entonces, ahora, ahora no sé si se le escucha bien, pero ahora cuando lo edite Creo que se va a escuchar porque he puesto el S Pues en todo, en todo el ordenador ¡Eh, fallado! El amarillo El amarillo me va a superlar El amarillo me va a hacer y por si no está muy bien Y no me se escucha pues estoy gritando un poco Grita, grita un poquillo, vamos a intentar que se escuche su voz Vale No se escuchaba nada No sé, no sé si esta vez va a ir bien, no sé si esta vez va a lograrse hacer ese hecho Pero mi logro, mi logro, mi logro, mi logro es que me pase cuatro veces la torre seguida No sé si alguien más se le ha podido pasar, obviamente todo el mundo se le ha podido pasar cuatro torres seguidas Ok Yo creo que todo el mundo, todo el mundo se ha pasado cuatro torres seguidas en un mismo día y seguiditas Así que no me lo tomo como un record porque cuatro torres seguidas es muy poquillo Mi recordero es que no No es mucho, no es mucho No es mucho, no es mucho No es mucho porque todo el mundo se puede pasar cuatro torres seguidas Vale, creo que cada vez me va menos lag Eso, eso me alegro para que el vídeo pues salga adecuado A mí, no me puedo pasar lo niñito A mí me va un poquillo lag, pero ya menos, ya menos que cuando empecé a grabar ¿A que sí, chicos? Dale like si pensáis lo mismo porque creo que sí Bueno, ya me está empezando a ir lag, justo cuando digo lag, la palabra lag Vale, chicos, me reto yo, me reto yo misma a decir que no diga lag A partir de tres segundos Uno, dos, tres ¿Qué es lo que se puede pasar, vale? No sé todo, si no ¡Casi! ¡No! No, chicos No No Me ha traicionado, ¿eh? Me ha traicionado Me ha traicionado Me ha traicionado Me ha traicionado Es verdad que no puedo decir la palabra Me callo ¡Ah, me ha matado! Ahora, Céline Yo me quiero ir al Pro Porque es que los Pro son más fáciles y los Noob son muy difíciles Esto Chicos, chicos Dale like si pensáis Dale Dejad en los comentarios si creéis que la Pro Tower es más fácil que la Noob Torre, ¿vale? Dejadmelo en comentarios para que yo pueda irme a la Pro Tower Y subiré un vídeo de la Pro Tower No sé cuándo, pero Ya prontito creo que subiré un vídeo de la Pro Tower Y subiré un vídeo de retos Que dejadme los retos en los comentarios Dejadme retos en los comentarios para que pueda hacer retos en todos Podéis hacerlo en Biggie, en Adobe, en Tower of Hell Podéis hacerlo en todos Así que dejadme en los comentarios los retos que queráis que yo haga en cualquier juego Decidme en qué juego Porque yo ya estaré dispuesto a hacer todos los retos A no se acerque Y es que ahora me han dejado Y por favor Y por favor que sus suscribí Todos los que les dais like Y os dais like a sus vídeos Si ponen más buenos Sí, por favor Os dejo mi user en la descripción para que me podáis añadir a eso Y vosotros en los comentarios me podéis decir vuestro user Para que yo lo acepte o no lo acepte Porque no voy a aceptar a todos los retos de la solicitud de amistad Entonces dejo mi user Y me podéis mandar solicitudes y todo eso Hola Mira, si el vuestro cuidado brilla Dejadme en comentarios a mi amiga A mi amiga no se la escucha muy bien Porque no tiene como wifi o algo así Sí, no tiene wifi Sí, no tiene el motivo Nosotros en materia tuvimos que disfrutar de ello Bueno chicos Pues esta torre no me la ha pasado definitivamente Pero no pasa nada No pasa nada Ya sabéis Dejadme Dejadme en los comentarios Los retos que queráis que haga Que no se os olvide Porque subí un vídeo de retos Ya mismo cuando Cuando haya Cuando haya retos en los comentarios Haré esos retos Los que vosotros me propongáis Podéis decir más de uno Porque como sois pocos Podéis decir dos cada uno Así que Y estaré haciendo Respuestas y preguntas ¿De acuerdo? Preguntas y respuestas ¿Cuándo es? Mira, mira Bueno chicos Pues hasta el próximo vídeo Ya os digo Que me ha encantado este vídeo Y hasta el próximo vídeo Dadle like Suscribíos Y Haced todo lo que queráis Adiós ¡Gracias!